El valor del dólar continúa elevándose en todo el mundo. Hasta una moneda fuerte como el euro está sucumbiendo a su poder. Por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre el euro y el dólar llegó a la paridad. Varios países latinoamericanos tienen subidas históricas. Aumenta la inflación y los consumidores son los más afectados. ¿Por qué ha subido tanto el dólar en el mundo? ¿Cuáles son las economías latinoamericanas más afectadas y cuáles parecen ser más resistentes? Entonces, acabamos con el contexto. Uno de los motivos de la apreciación del dólar en todo el mundo es la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Desde marzo, la Fed viene subiendo agresivamente los tipos de interés para controlar la inflación del país. En junio, anunció el mayor aumento en casi 30 años, un alza de 0,75 puntos. Debido a la incertidumbre global que está provocando la guerra en Ucrania, los inversionistas ven al dólar como la moneda más segura. El billete verde se consolida como el activo refugio por excelencia. Si los inversores anticipan que pueda haber un escenario de recesión en el corto plazo, lo que van a hacer y lo que sabemos de la historia es que van a buscar mercados más seguros donde refugiarse. Y típicamente Estados Unidos es uno de esos mercados. En lo que va del año, las monedas de algunas economías latinoamericanas se han apreciado, pero la mayoría ha sufrido fuertes caídas frente al dólar. En general, los más vulnerables son los países importadores netos. Todo lo que se comercia en el mundo está en dólar. Entonces, si un país depende más de compras del exterior, insumos, alimentos, materia prima, pues va a tener que demandar más dólares respecto a su moneda y eso hace que su moneda pierda valor frente al dólar. Otro factor es el endeudamiento. Argentina es un claro ejemplo. Uno es esta dependencia de dólares frescos para poder cumplir con sus vencimientos de deuda. Y la otra es que el gobierno se financia básicamente imprimiendo dinero. Entonces ahí todavía la moneda local sufre más porque entre más dinero gasta el gobierno, más se imprime y más pierde valor en la moneda. Con recurrentes ciclos inflacionarios y tras décadas de crisis económicas, los argentinos no confían en el peso como moneda de reserva y optan por el billete verde, una desconfianza que se ha visto acrecentada por la dimisión del ministro de Economía. Y finalmente también son más vulnerables los países afectados por la inestabilidad política, algo que no gusta nada a los mercados. El recién elegido presidente chileno Gabriel Boric señaló que el aumento del dólar se debe en parte a la incertidumbre por un posible cambio constitucional. El plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna ha dividido al país. Muchos quieren un cambio social, pero otros desconfían de la propuesta. Pero en el caso de Chile hay otras causas. En el caso de Chile, casi el 60% de las exportaciones están relacionadas al cobre, ya sea al cobre o a sus productos derivados. Y el cobre ha sido uno de los commodities más afectados este año en una pérdida de su valor. Esto tiene que ver con varios elementos. Creo que el principal es China. En China todavía hay restricciones importantes por el COVID. Ciudades que no están funcionando, industrias que no están funcionando a plena capacidad. Y China es la principal demanda global de cobre. Un día después del triunfo electoral de Gustavo Petro, el candidato de izquierda, el índice de la bolsa colombiana, se desplomó. Su discurso contra la industria extractiva y su propuesta de suspender los nuevos contratos de explotación de hidrocarburos provocó el temor entre los inversionistas. Es percibido como enemigo de los mercados o con ideas que no son ortodoxas. Entonces hay una percepción de mayor riesgo. Y parecido con Chile, pero quizá en menor medida, es el hecho de que también depende del petróleo. Y ahora el precio del petróleo se ha estado bajando y eso le ha afectado en el valor de su moneda. Perú resiste de momento la subida vertiginosa del dólar, a pesar de los terremotos políticos. Cuatro presidentes en cuatro años y el actual investigado por tráfico de influencias. Es un caso bastante peculiar, porque ahí la inestabilidad política nunca llega a contaminar de manera fuerte en los mercados financieros. El choque inflacionario ha sido relativamente controlado por el Banco Central. No ha tenido que subir tanto las tasas. Entonces yo creo que también el Banco Central ha tenido bastante credibilidad en ese aislamiento del ruido político y geopolítico de lo que está sucediendo en el resto del mundo. El Banco Central trabaja con la llamada flotación sucia. Compra dólares cuando el tipo de cambio baja y los vende cuando suben. Además tiene más reservas en dólares que otros países de la región. Dos factores que han protegido el sol. Con cada situación de crisis también hay oportunidades, pero solo para algunos. En este caso los exportadores netos. El peso uruguayo es la moneda más fuerte de la región. En lo que va del año se ha apreciado más del 10% frente al dólar. Y el caso de Uruguay, que sería el otro extremo, tiene una matriz de exportación basada en alimentos, productos agropecuarios. Y esos son productos que han visto un aumento en su precio, en parte derivado de la crisis, derivada de la guerra en Ucrania. Una situación similar ocurre en Brasil. Es productor de commodities e ingresa dólares con las exportaciones. Además, la apreciación del real se ha visto impulsada por la acción del Banco Central, que ha subido los tipos de interés en poco más de un año del 2% a más del 13%. La subida del dólar parece imparable mientras no se mejoren factores internos como la coyuntura política y económica de cada país, y mientras no se resuelva la guerra en Ucrania. Para el ciudadano común, el mayor efecto es el encarecimiento de productos y, por lo tanto, la pérdida de su poder adquisitivo. ¿Y cómo afecta la subida del dólar en tu país? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.